Hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy les traigo el video de mis favoritos del mes de abril. Para empezar les quiero enseñar una base de maquillaje. Yo estaba bastante negada a probar este producto porque es una base de Maybelline. Nunca me dieron buen resultado las bases de Maybelline, así que estaba un poco reticente a seguir gastando en cosas que no me van bien. Pero bueno, vi tantas reseñas y vi tantas buenas opiniones que me decidí a probarla. La base que les traigo como primer favorito es la Fit Me. Es la nueva versión. Hay dos, hay una que tiene el efecto glow y una mate. Yo tengo esta que tiene el efecto glow. En realidad no es glow, es como que deja la piel más jugosita, no es que sea satinada. Pero últimamente me gustan más este tipo de bases que las que son completamente mate. La verdad que me sorprendió para bien. La verdad que no tenía mucha expectativa porque a mí las bases de Maybelline siempre me oxidan, no me duran, me sacan muchos brillos. Y bueno, la verdad que deben haber mejorado la fórmula con los años, pero desde que tengo esta base no puedo dejar de usarla. El segundo producto que tengo para enseñarles es el corrector de ojeras de la misma línea Fit Me. Es en el tono 020 Sun Sun. Dije, bueno, ya que compré la base, compré el corrector para probar las dos cosas juntas. Y la verdad que sí me gusta bastante. Creo que es un corrector que yo lo usaría para diario. No siento que tenga una fijación como para utilizarlo en un maquillaje de noche. Hay muchas chicas que dicen que sí, que les gusta mucho, lo comparan con corrector de MAC. Pero en mi caso yo siento que es un corrector de una cobertura media y que funciona fantástico para el día a día, pero a lo mejor para la noche elegiría otra opción. Este me salió creo que es 120 pesos o 140 pesos, igual que la base. Creo que la base me salió 140 y el corrector 120. Así que me parecieron bastante económicos para la calidad que tiene el producto. Estoy muy conforme y los voy a seguir usando sin duda. El tercer producto favorito que tengo para enseñarles es este primer de Hydraed. Este primer dice que es un refinador de poros. Tiene una textura bastante sedosa y espesa. No sé si lo van a alcanzar a ver. Es bastante espeso. Yo creo que esto iría ideal para las pieles que tienen los poros demasiado abiertos. Ese primer les iría fantástico porque es espeso, pero cuando se difumina queda una textura sedosa que no se siente para nada pesado. Sí tiene como un efecto así siliconado, pero la verdad es que me encanta. Sé que el noquillaje me dure más tiempo, que no me salgan tantos brillos. Estoy súper conforme con ese producto. No les quiero mentir acerca del precio porque lo compré hace unos dos o tres meses. Recién una hora lo he empezado a utilizar como todos los días, pero si no me equivoco costan algo de 250 pesos o ronda en ese valor. Así que bueno, es un producto nacional que se puede conseguir fácilmente y es muy bueno. Cuarto favorito que tengo para mostrarles es, o son mejor dicho, el shampoo y el acondicionador de la marca BKD. Es el de caviar. Es shampoo para cabellos rizados. La verdad que estos dos productos me encantan. Estoy absolutamente enamorada. Yo veía muchísimas reseñas o favoritos que hablaban de la marca y la verdad que tenía muchísimas ganas de probarla. No sabía bien qué comprar y además tenía como demasiado shampoo abiertos, demasiado condicionadores. No quería seguir coleccionando porque mi baño parece un cementerio de envases. Así que bueno, esperé a gastar un poco de productos para probar esta marca y la verdad que no me arrepiento. Es fantástica. Me encantó. Me deja el pelo suave, se desenría rapidísimo, lo limpia bien, se merman bien las ondas. Así que estoy súper conforme. Lo que sí son un poquito caros. Creo que me salió 170 pesos cada uno. Yo no sé si salen todos lados igual o acá en Usoia que todos más caros salen más caros. Pero creo que vale la pena. No los uso todos los días. Normalmente lo que hago yo es ir alternando una vez me lavo con uno de Natura, otra vez con BKD. Pero la verdad que me dejan el pelo fantástico. Me gustan muchísimo. Los últimos productos que tengo para enseñarles y han sido creo que las estrellas de este mes de abril. Son estas cremitas, esta crema y este ácido de Hidraet. Es el tratamiento de peeling. Es la máscara de peeling glicólico y el ácido glicólico. Estas cremas se venden solamente a profesionales. Así que bueno, por ahí no sé si se pueden conseguir muy fácilmente. Pero la verdad si tienen la oportunidad pruébenla porque está genial. Ya sea que se la compren o que vayan a alguien a que les haga el tratamiento. Se recomiendan hacer de 6 a 8 sesiones. Yo voy por la tercera sesión. Les voy a dejar una foto para que vean los cambios en mi piel. La verdad que yo he notado muchísimos cambios desde la textura hasta la pigmentación. O sea, todo. Me ha mejorado muchísimo la cara. Estos son productos que se utilizan en gabinete y como les dije, si tienen la oportunidad y el dinero para hacerse el tratamiento, háganlo porque está muy bueno. Y si lo pueden conseguir el producto y hacerlo en casa, también. Lo que sí, bueno, tienen que tener muchísimo cuidado. Recuerden que estos son productos profesionales. Así que hay que seguir un protocolo de cómo aplicarlos. Tengo pensado hacer más adelante un video contándoles acerca de los tratamientos de peeling y de cremas renovadoras que yo he probado para que tengan una idea de qué es lo que me funcionó, qué es lo que no, qué es lo que recomiendo y qué no. Y también a cómo realizo el proceso. Si lo quieren ver, me cuentan en los comentarios y con gusto lo voy a grabar. Bueno, chicas. Eso fue todo. Esos fueron mis favoritos de abril. Recuerden que está todavía el sorteo vigente, que son los últimos días para participar. Así que aprovechen. Les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan directo al video y me dejen en el comentario que están participando. Como siempre, los invito a que me sigan en Instagram. La verdad que estoy súper adicta a esa red y todos los días estoy subiendo alguna foto de maquillaje, de mis looks diarios. La verdad que me encanta. Es como que estoy súper adicta a Instagram. Así que si todavía no me siguen, los invito a que me sigan. En la cajita de información también les dejo el link. Bueno, eso es todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.